Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en Nuevo San Juan. Y estoy muy honrada de estar aquí porque estoy al lado de una maestra cocinera. Ella es Paula Campo Verde. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar. Paula, ¿cómo está el día de hoy? Bien, pues gracias a ti por haberte acercado aquí a mi cocina tradicional. Y por más que nada para que vengas a disfrutar lo que es la cocina tradicional. Muy bien, Paula, para meter un poquito en contexto a la gente. Tal vez algunas personas no sepan cuál es el título de maestra cocinera. ¿A quién se le otorga y por qué? Se les otorgó según la trayectoria, el tiempo, el desenvolvimiento de cada cocinera. Y más que nada porque cultivamos todavía nuestros productos en traspatio. Y por eso se nos otorgó el título de maestros cocineros. O sea, ¿todos los productos los cultivan aquí atrás? Sí, las que tienen traspatio, las que tienen algún espacio. Sí, como en mi caso yo tengo un pedacito, lo tengo, bueno, es una huertita y yo lo tengo. Yo ahí cultivo lo que son que la papa, la calabacita, el cilantro, la cebolla y todo eso nos contó para que nos dieran el título de maestros cocineros. Entonces usted cuida los ingredientes desde cero, desde antes de nacer incluso. Eso me parece maravilloso y les cuento que este nombramiento se los dieron este año apenas en el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Sí. Este nombramiento se lo dieron a Paula apenas este 2021, pero claro que no tiene cocinando poco. ¿Cuántos años tiene de trayectoria, señora Paula? Yo de trayectoria tengo lo que tiene el evento de cocineras tradicionales, que tiene 17 años. ¡Wow! Pero yo tengo cocinando desde los 13 años. ¡Wow! Desde los 13 años. O sea, ¿cuántos años podríamos decir que tiene ya dentro de la cocina? 38 años. 38 años cocinando, 38 años preparando delicias que aparte preparan pues platillos que destacan a su región, platillos típicos. Y me decía, señora Paula, que además este premio se los dan porque ustedes innovan, porque no se quedan ya con lo de siempre. ¿Cuál es el platillo más innovador que ha hecho? Yo me especializo en los atoles y hice un atole de charanda, que fue el que más les llamó la atención por la forma de la técnica y el sabor. Yo no sé qué es charanda, probablemente muchas personas, porque nos ven en muchos países, no sepan qué es. Entonces, explíqueme qué es charanda, porque nunca en mi vida había escuchado esta palabra. Charanda es una bebida, está a base del maguey, de la caña, de la caña y esa la cultivan aquí en Urruapan. Y entonces, como aquí está una destiladora de charanda, pues yo me di a la tarea de ver, nosotros estamos pensando en el trayecto del año cuando se va a venir el festival, el encuentro de cocineras, debemos de ir viendo qué es lo que vamos a preparar, si vamos a participar con un platillo de innovación, de rescate o con un platillo de tradición. Y a mí me ha gustado siempre irme por un platillo de innovación. De innovación. Entonces, pues me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un atole de charanda. Me puse, lo elaboré, se los voy a probar aquí a mis familiares para que ellos me dieran el visto bueno. El visto bueno. Y me presenté con el atole de charanda. ¿Y qué tal le fue con el atole de charanda? Me fue bien. Bastante bien. Bastante bien. Nada más que como en las premaciones, nada más puede uno participar con un solo platillo. Yo participé con el platillo que ustedes van a probar. Ok. Que es un platillo de aquí, de nuestro municipio. Yo ahí lo presenté como un platillo ceremonial. ¿Por qué ceremonial? Porque aquí lo utilizamos en las fiestas, en las fiestas, en cualquier evento que tenemos aquí en el municipio de nosotros, en nuestro pueblo, lo usamos. ¿Cómo? ¿Hay tornafiestas aquí? Sí. Oigan, pues invítenme. Uno allá hace nomás la fiestita y la gente ya no aguanta el día siguiente. O sea, entonces, este platillo que vamos a comer, ¿cuál es su nombre? Es una chandúcata de res. Chandúcata. Ok, chandúcata de res. ¿Es receta secreta? ¿Me puede decir algo de los ingredientes? No, no es una receta secreta. Es una receta de la meseta. Ajá. En todos los pueblos, la que es la meseta lo utilizan, pero aquí nosotros lo utilizamos para las fiestas, para cualquier evento que tenemos y que queremos hacer. Y cuando tenemos un invitado especial, se la preparamos para aquí, para que sepan que vino a San Juan y que conoció lo que es la cocina tradicional de nuestro municipio. Pues me siento muy halagada por considerarnos un invitado especial. Muchísimas gracias. Yo ya tengo hambre. Ya hemos estado todo el día camine, camine, camine. Entonces, pues yo creo que ya nos vamos a comer. Estoy segura que está riquísimo. Está riquísima. Es una receta muy sabrosa. Incluso la pueden encontrar en YouTube. Se pueden meter a traves.com, Michoacán, cocineras tradicionales. Ahí aparezco como Paula Campo Herden-Guiano. Muy bien. Y estoy dando la receta de la chanduca. Perfecto. Entonces, no es una receta secreta. Si ustedes quieren comer este platillo delicioso, pues ya saben dónde encontrarlo. Yo estoy lista para probarlo. Entonces, pues ya, véngase la comida. Pues ahora sí, ya tengo en mis manos la chandúcata. Está bastante calientito y les tengo una sorpresa. Esto no se come con cuchara. Yo aquí tengo mi cucharita, pero no, no es para comerme esto. Esto se come así a traguitos. Lo tienes que estar meneando porque está bastante caliente. Ustedes vieron que ahí la señora Paula estaba moviéndole, moviéndole en la olla de barro, en el fuego. Entonces, viene directo de la olla de barro hasta este platito. Así que está muy caliente. Siento que los dedos se me están quemando. Pero lo voy a seguir meneando un poquito. Mientras lo meneo, les cuento. Este platillo lo acompañan de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser con este, que es un uchepo, que es como un tamal de elote, también con una corunda o con una tortilla caliente. Entonces, este sí me lo puedo comer con una cucharita, el uchepo, pero este no. Entonces, yo creo que ya es tiempo. Ya llevo como unos tres minutitos batiéndolo, pero siento que sí me voy a poner una buena quemada. Entonces, vamos a ver. Me siento nerviosa porque hay mucha gente viéndome comer y yo no sé comer. Ustedes saben que yo siempre me mancho cuando como. Entonces, ay, disculpen a todas las visitas que están aquí. Esto está bastante rico. ¡Guau! Es muy, muy, muy rico. El día de hoy, pues, el clima está como un poco fresquecito. Entonces, un caldito siempre se nos antoja. Siento la sensación como si tuviera un poco de chile. Entonces, ¿sí tiene chile? Ahí me dicen que sí tiene chile. Yo dije, ya estoy alucinando, ¿no? El picante y yo no somos muy buenos amigos, pero este tiene un picorcito sabroso. Tiene un picor, pues, bastante agradable. Entonces, no es algo que no puedas comer, te lo puedes comer perfectamente. Y es ese picorcito que le da como ese sabor a la comida. Entonces, es riquísimo. Ya veo por qué este platillo lo sirven en las ceremonias, como ya les dijo la señora Paula. Y les vuelvo a recordar, este lo sirven en las bodas. Lo sirven para comer en las bodas. Se encarga de hacerlo el padrino, la familia de la novia, la familia del novio, cada quien en su casa. Y, bueno, ya después lo comparten en las ceremonias. Así que es un platillo muy especial. Pues yo, ahora sí, ya terminé. Dicen que panza llena, corazón contento. Mi corazón está muy contento el día de hoy. Señora Paula, muchas gracias por recibirnos. Y díganle a la gente dónde la pueden encontrar, dónde pueden venir a probar esta comida tan deliciosa y exquisita. Me encuentro en San Juan Nuevo, Avenida Lázaro Cárdenas, número 193. Es una rosticería, se llama Pollo Rostezado Lindo. Aquí me encuentran, cocinera tradicional, Paula Campoero. Muy bien, señora Paula. Gracias, felicidades por este nombramiento. Y yo siempre se los he dicho, la gastronomía mexicana creo que es de la gastronomía más rica que hay en el mundo. La comida típica que tenemos en nuestro país. Y además, bueno, que la preparen mujeres talentosas, mujeres empoderadas. Es mi parte favorita de estos videos. Y aparte, obviamente uno se va contentito y bien comido. Etiqueten aquí a la persona más talentosa que conozcan en la cocina. Y si vienen acá a Nuevo San Juan, pues entonces ya saben dónde encontrar a la señora Paula. Yo soy Pau Castillo, les mando un beso y nos vemos en el próximo. Adiós.